Yo estoy tratando del modelo educativo del colegio y voy a desarrollar algunas ideas sobre el modelo y luego voy a hablar de los fundadores y de los nuevos son como dos partes que creo que se complementan que están relacionadas una con otra pero son completamente diferentes Bueno, no sé si, a lo mejor esto ya lo saben pero el colegio comenzó como concepción hacia 1953 Lo fundó la UNAM en 1971 pero Pablo González Casanova que en esa época no era Don Pablo como es ahora, después de haber sido rector para nosotros siempre fue Don Pablo como su hermano era Don Enrique o también Don H porque escribía Enrique con H entonces era Don H también Pablo González Casanova estudió en París en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales y tuvo profesores, hizo doctorado no precisamente en la Sorbona sino en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales que es una especie de, pues como un instituto digamos, pero al mismo tiempo era una escuela en fin, es una entidad que ha tenido una enorme influencia en el desarrollo de las humanidades en Francia en la Sorbona desde luego y en muchas partes porque ahí estaban los principales fundadores o los principales representantes de la Escuela de los Anales Don Pablo debe haber sido muy amigo de Rodel porque la traducción de la historia del Mediterráneo se llama así, ¿no? Sí, la historia del Mediterráneo que está publicada en el Fondo de Cultura en dos volúmenes Don Pablo fue el que puso en relación a Rodel con el Fondo de Cultura para que lo tradujeran creo que la traducción es de él incluso que se publicara en México y cuando volvió se fue a la Facultad de Ciencias Políticas que en esa época era una escuela chiquita, ¿no? era una escuela no para formar especialistas en política nacional sino más bien como para formar políticos como municipales, ¿no? así chiquititos, ¿no? era todavía una escuela ahora es una escuela enorme con esa torre que la cual le quiere cortar los últimos cuatro pisos pero bueno, si quieres a qué vaya a pasar, ¿no? y en esa época hubo un coloquio una reunión anual de sociología de la sociedad mexicana de sociología y Don Pablo presentó una ponencia que era sobre la reforma de la enseñanza de la enseñanza media y es un artículo relativamente largo que tiene una parte sociológica que habla cómo después de la revolución se fue creciendo la educación en México y cómo las familias, digamos, de escasos recursos tenían dificultades para asimilar la escuela es decir, sus hijos no tenían el vocabulario las ideas, las concepciones del mundo afines con la universidad sino tenían la cultura la cultura popular, digamos, ¿no? porque para nada quiere decir popular no quiere decir despreciable en ningún sentido sino es otra forma de cultura y punto, nada más entonces Don Pablo propone ahí que se cambie el paradigma de la enseñanza media superior ustedes saben que el primer bachillerato de México no estrictamente, bueno, pero en todo caso la Escuela Nacional Preparatoria la fundó Gavirno Barrera en 1867 o ¿cuál? ¿70? 67, ¿no? bueno y era una escuela inspirada en el positivismo una escuela que otorgaba un grado el grado de bachiller también ahora también ahora los alumnos del colegio al terminar sus tres años los alumnos obtienen el grado de bachiller porque ya nadie lo considera un grado, ¿no? o sea, se considera algo que todo el mundo debe estudiar y ya no tiene mayor relieve académico, digamos, ¿no? pero en el siglo antepasado ser bachiller era ya para usar corbata de hecho, si ustedes ven las fotos de los preparatorianos del siglo XIX todos andan con corbata con un saquito muy abrochado y este sombrero además todavía y siguieron así todavía de tiempo de la revolución hasta el 29, en 1929 que fue la que se logró la autonomía los que están en los mítines están con sombrero y alzan el sombrero y gritan, etcétera, etcétera era un grado un grado que garantizaba que el que lo tenía era un hombre culto y la concepción de la cultura que tenía la escuela la escuela nacional preparatoria era una especie de visión del conjunto del conocimiento humano en todos los campos digamos se tenía que estudiar todos se tenía que estudiar desde luego gramática que no era no era el área de talleres y de comunicación sino era gramática española luego era historia de México historia universal economía derecho etcétera digamos prácticamente un resumen de todo el saber humano por lo menos como bajo la forma de introducción al derecho positivo mexicano por ejemplo que es una manera de decir que se ve poquito pero que de todas maneras se ve es una introducción al derecho seguramente no profundizan demasiado aunque a lo mejor podía ser jueces mejores que los que tenemos ahora pero en esa época no bueno entonces esa era la concepción de la preparatoria pero que es y esa concepción viene de de la edad media a través de de muchas transformaciones en el renacimiento etcétera pero fíjense ustedes que que viene a ser una especie de 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 reflejo con muchos saltos intermedios digamos no es nada mecánico y simplón pero de las de las sumas de la edad media o sea ustedes saben que santo tomás de aquí nos escribió la suma teológica es decir el conjunto de toda la teología en cinco volúmenes más o menos cinco volúmenes actuales bueno y la suma en la edad media fue la culminación del saber de la edad media después de la antigüedad hubo la cultura se dispersó en los monasterios en las escuelas de las catedrales en muchísimos sitios y se deshizo la visión del mundo pero siguió habiendo una nostalgia de un mundo estable fijo completo que formaba un sistema que se podía comprender de manera total ¿no? por lo menos en un con una de manera abstracta no que se pueda conocer cada detalle del mundo pero si que es el mundo y como está organizado como forma un gran un enorme sistema y entonces las sumas fueron la traducción de esa visión estática del mundo y en cuando fundaron la escuela nacional preparatoria todavía esta idea estaba presente porque los alumnos tenían que aprender algo así como la suma del conocimiento del siglo XIX ¿no? no lo decían así ¿eh? pero la realidad conceptualmente está presente esta idea medieval ahí y que sea medieval no quiere decir que no sirva sino que es otra otra concepción que no es la actual ahora ¿qué pasó en el siglo XX? pues que el mundo dejó de ser estable fijo fijo y comprensible en su totalidad y se hizo pedazos se fragmentó está la teoría de la relatividad la teoría de la indeterminación de Heisenberg entonces el mundo no es como lo vemos ya sabemos y tampoco por supuesto el sol no gira alrededor de la tierra sino todo lo contrario el universo además tiene 13 mil o 14 mil millones de años y se está expandiendo todavía y no sabemos dónde termina ni a dónde va ni nada entonces no podemos hacer una suma sino más bien en la actualidad la ciencia es algo que se reelabora constantemente que constantemente presenta nuevas hipótesis nuevas ideas se ponen se ponen a prueba se superan se van sintetizando etcétera pero estamos muy muy lejos todavía de llegar a una cultura en la que haya sumas en la que haya visiones de conjunto que organizen todo esto porque hay una gran cantidad de cosas que no sabemos bueno entonces qué hace con el bachillerato esto del medio de la suma no lo dice no lo dice don Pablo eso es agregado de Humberto Eco por cierto no es Humberto Eco lo dice Humberto Eco hace un tiempo bueno qué es lo que hace qué es lo que propone don Pablo don Pablo dice que cuando se pretende enseñar todo de todo a los alumnos se engaña a los alumnos porque nadie puede saber todo de todo y tampoco también se engaña a los alumnos cuando se a los alumnos de bachillerato cuando se dice que les vamos a enseñar algo de todo un poquito introducciones a esto introducción a lo otro introducción a lo demás allá ¿por qué? pues porque simplemente eso es imposible y los alumnos no se forman así y los alumnos no se forman así sobre todo para una cultura que está en movimiento y en transformación continua entonces ¿qué es lo que hay que hacer? hay que preparar a los alumnos para que continuamente estén aprendiendo y que sigan aprendiendo durante toda la vida porque la cultura se va a seguir moviendo entonces si les enseñamos que el mundo es fijo como lo comprendemos en el 2016 en el 2035 ya no va a ser lo mismo entonces ¿de qué les va a servir afirmar que conocen que comprenden la realidad humana social y el universo y la vida y la lengua y las matemáticas etc. ya no van a ser válidas bueno entonces por eso tenemos un modelo educativo porque estamos aceptando que la cultura de nuestro tiempo es una cultura en movimiento que se transforma que crece que se reorganiza hay ciencias que hace 100 años habían sido abandonadas que no tienen sentido por ejemplo la cosmología la cosmología del siglo al final del siglo XIX pues era todavía con telescopios muy primitivos finalmente seguramente era mejor el telescopio de Galileo que los que tenían los franceses en la exposición universal de París pero ahora ya no es así ahora ya no es así todo eso todo eso va cambiando y lo que se necesita es que los alumnos sepan estudiar o como decimos en el colegio que ahora no todo el mundo nos lo copia es que que los alumnos aprendan a aprender ahora para aprender no hay un esquema un esquema fijo que primero tienes que dormir bien no si estoy a un sueño no puedo estudiar no después hay que leer los libros y tomar notas y luego de tomar las notas hay que hacer una síntesis y luego después de la síntesis tienes que desarrollar no sé qué eso así no existe lo que existe es una actitud de búsqueda un interés por saber una curiosidad las ganas de comprender el mundo y de poder y de poder apropiarse de los conocimientos que son en la actualidad muy extensos pero como como por todos lados hay información sobre todo la internet y los todos todo lo que lo que gira alrededor de la digitalización es enorme pero es terriblemente disparejo o sea tiene cosas muy valiosas y tiene otras que son pérdida de tiempo y que son engaño entonces los alumnos para poder aprender necesitan ser críticos pero para ser crítico necesitas tener fundamentos de las materias sobre las cuales vas a estudiar o sea no puede uno empezar a leer un libro de biología y decir sin haber estudiado nada antes decir esto está bien esto está mal eso no es cierto tienes que empezar a estudiar la biología con los conocimientos que sirven de base para entender qué son los seres vivos por ejemplo tienes que comprender el concepto de célula el concepto de adaptación al ecosistema tienes que comprender cómo un ser vivo se alimenta con los rayos del sol a través de la función clorofílica etcétera tienes que aprender cómo se reproducen los seres humanos y cómo transmiten los genes etcétera etcétera cuando tienes una base de todo esto puedes seguir leyendo y entonces tienes elementos para por lo menos si no para juzgar de manera absoluta y total que algo está bien o que algo está mal sí para algo así como para darte color de que lo que estás leyendo por algún lado anda mal ¿sí? y entonces puedes hablar con tus amigos puedes hablar con puedes consultar otras páginas de internet puedes leer algún libro puedes buscar una revista puedes ver una película etcétera y así en todas las ciencias entonces don Pablo lo resume diciendo en el modelo este todavía no veo a CSH es 1953 en el modelo que se necesita para la enseñanza media superior hay que enseñar lo importante de las materias importantes ¿sí? ahora ¿cuáles son las materias importantes? bueno hay una primerísima que es importante que es la lengua o sea dominar la lengua la lectura la redacción la comunicación oral la capacidad de oír y sintetizar cuando uno cuando alguien habla y al mismo tiempo ir elaborando críticamente lo que va recibiendo etcétera las matemáticas porque son un instrumento para conocer el mundo muy económico ¿no? en el sentido de que con pocos signos relacionas una gran cantidad de elementos las ciencias física, química y biología y la historia porque toda la cultura nace y vive en la historia en la historia de las civilizaciones en la historia de los pueblos en la historia de las personas incluso y de eso no hay que ser eruditos nosotros en el colegio no queremos formar eruditos o sea un chavo que se sabe veinte sonetos de góngora de memoria bueno está bien ¿no? si está bien saber veinte sonetos de góngora de memoria y si sabes el lugar de veinte también veinte veinte de quevedo etcétera pues qué bueno pero no ese es el punto el punto es si cuando si cuando lees a góngora eso significa algo para ti tiene un sentido para que de alguna manera te mueve por dentro y te lleva a ver el mundo de otra manera y entonces tu mundo se enriquece ¿sí? entonces eso es lo esencial del colegio que los alumnos aprendan a aprender que sepan que nunca van a terminar el bachillerato van a terminar el tercer año ojalá todos y se van pero van a tener que seguir estudiando van a tener que seguir estudiando a partir de lo que aprendieron en el bachillerato entonces el bachillerato del colegio nunca termina en cierto modo y ojalá de verdad sea así y a esta cultura en el colegio se le llama cultura básica porque son los fundamentos de la cultura amplia en un sentido amplio lo que sirve para para seguir estudiando y para seguir trabajando entonces ustedes están llamados a eso a enseñar cultura básica y para eso lo importante es que tengan también una actitud de cultura básica es decir que cuando reciben el programa revisen con mucha atención digan a ver a ver aquí son 25 páginas pero vamos a ver en la unidad 1 que es lo verdaderamente central pues es esto entonces ahí es donde hay que poner el acento y donde hay que insistir con los alumnos porque son los conocimientos que van a ayudar que los van a ayudar a adquirir otros a aumentar su cultura y no y no se trata de que cumplan el programa ya cumplí con el programa porque ya acabé bueno pero el asunto no era ese el asunto es cuánto aprendieron los alumnos del programa ¿no? o sea si ya acabaste está bien pero es una tranquilidad ya puede uno estar en paz se va de vacaciones que bueno pero no es eso el asunto es cuánto asimilar los alumnos cuánto se pudieron llevar de lo que ustedes les enseñaron y ese es el punto central lo que el alumno aprende y no lo que el profesor enseña porque uno puede puede recorrer el programa pero si si no le importa a uno que los alumnos aprendan los alumnos se van a dar cuenta de que el profesor no se interesa en ellos y los y los los adolescentes necesitan un apoyo de adultos para poder crecer miren hay hay este concepto de la resiliencia que es un concepto que desarrolló mucho un psicólogo francés que estuvo en un campo de concentración y un montón de cosas pero ahora ya es un señor tranquilo y no hay campos de concentración y entonces por lo menos en Francia y entonces él desarrolla mucho este concepto y dice lo siguiente en esencia los adolescentes necesitan encontrar encontrar un adulto uno un adulto que de verdad se interese en ellos porque eso los hace estar seguros de su propio valor entonces este ese es un trabajo que tenemos que hacer en todas las clases no nada más los tutores y todos estos está bien pero es una cosa agregada está bien que se haga no lo critico en sí pero en todas las clases ustedes deben darles a los alumnos seguridad de que valen seguridad de que su esfuerzo es un esfuerzo inteligente porque de verdad los chavitos que tenemos no son no ninguno es un deficiente mental lo que tienen son problemas y tienen problemas graves en sus familias y en su barrio y en y problemas económicos etcétera y otros no son chavitos felices que van por el mundo este cantando cantando y bailando y que bueno no pero pero hay muchos que necesitan que alguien les diga tú vales a mí me importa que tú aprendas tú vales bueno eso es esencial para completar la idea de cultura básica bueno ahora los profesores nuevos y los fundadores olvídense de eso ¿saben? si olvídense de eso les voy a decir porque lo que era importante en las materias en 1971 no es exactamente lo que es importante en el 2016 entonces ustedes tienen que inventar el colegio diario si estamos en la idea de una cultura que se va desarrollando y que vamos asimilando y que vamos buscando siempre lo más importante entonces quiere decir que cada día es el primer día del colegio cuando van a clase y entran al salón de clase es el primer día que comienza el CSH y al día siguiente comienza otra vez y por supuesto se van acumulando no 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 no